Y lo digo, quien quiera trabajar, aquí está la mano para el trabajo, quien quiera dialogar, aquí está la mano para el diálogo. Pero a quien descubramos con las manos en la masa, en tareas de guerra económica, aquí está el puño con lo que le voy a golpear, el puño de la ley, el puño de la constitución, el puño de la autoridad. Ahora, dos manos, usted verá, no tengo alternativa, no tengo alternativa, tengo que restearme con toda mi fuerza a defender la patria, la paz y a nuestro pueblo. No tengo alternativa, me tengo que restear y pido de ustedes todo el apoyo. Y que enfrentemos toda la manipulación que por los medios de la burguesía van a lanzar sobre el pueblo. Toda la manipulación. Y usted, compañero vicepresidente de Seguridad Soberanía Alimentaria, garantiza el cumplimiento de estas órdenes. Y el ministro Iván Bello, ministro de Alimentación, compañero de gran capacidad de trabajo, y al presidente de Pedeval, me garantizan plenamente el cumplimiento de estas órdenes a favor del pueblo. De manera inmediata. Diálogo y trabajo, aquí está la mano. Entendimiento por el país, aquí está la mano. Guerra económica, aquí está la otra. Sabotaje al pueblo, aquí está la otra. Ustedes verán pues, yo soy un guerrero, yo soy un combatiente, soy un hombre de diálogo, está bien. Como buen hijo de Chávez que somos, soy hombre de diálogo, de entendimiento. Si no, ¿cómo hemos hecho esta constitución? No fue a través del diálogo nacional. ¿Cómo lo hicimos? El diálogo social. Si no, ¿cómo hicimos este plan de patria? Con el diálogo. Hay gente que cree que puede burlarse del diálogo. ¿Cuándo antes? Pregunto yo. A los que tenemos, levanten la mano a los que tienen más de 40 años para arriba. Más o menos. Yo les pregunto a los cuarentones y cuarentonas. Hagamos un poquito de memoria. Echemos para atrás 16 años, 17, 18, 20 años. Cuando antes, un presidente de la república abría las puertas de Miraflores para invitar a todos los empresarios del país, renglón por renglón, para conversar en qué asunto los podía apoyar, para tenderles la mano, para resolver los problemas. Nunca jamás. Invitaban a los empresarios para cobrarle una mascada cuando le daban contrato. Cuando Miraflores, era una casa de mercaderes. Hasta que llegó Hugo Chávez Frías. Hasta que llegó la revolución bolivariana. Esa es la verdad. Esa es la verdad verdadera.